¿Qué es Pierre Cornut? Esperemos que su calidad, su trabajo, su físico pueda aportar lo que esperamos de él y pueda ayudarnos a seguir creciendo como equipo. Yo he decidido venir aquí porque era mejor para mí, porque el equipo está arriba y el Oviedo estaba un poco mal. La verdad, para mí como jugador creo que es mejor y también los primeros entrenamientos con los compañeros. Yo conocí a Frank Grima, Miguel Núñez y Rodado, así que ha sido muy bien y me recibieron de una buena forma. Estoy muy contento. Es más fácil, la verdad, que es mucho más fácil llegar y conocer gente. Te explican un poco cómo va la cosa aquí. Es más fácil llegar, así que si llegas a otro club y no conoces a nadie, no hablas con nadie los primeros días, es más difícil. Pero aquí he tenido la suerte de conocer a tres jugadores. Pues creo que ofensivamente tengo calidades para aportar al equipo, centros y en defensa también hago un buen trabajo. He llegado aquí para estar centrado domingo a domingo. Yo no estoy pensando en playoff. El playoff llegará en mayo, todavía estamos en enero y hay que competir cada domingo para ese objetivo. Pero todavía no podemos pensar playoff, playoff. Hay que pensar cada domingo.